Estas en canales, lónale Dice... Partida igualada Partida igualada casi Es como Jills World 2 Pero obvio mucho mejor el log Y claro porque si se lona ¡JUMBO FUERA! Ah pues quien sabe quien sea el host eh ¡Viva tu madre! Pega resi este Si pega resi este wey eh Ni pedas ni pedas Ni pedas ni pedas ¡Una larva! Es el boss Todo es el truco Si ya habido esos otros Porque mi granada no ha girado wey Mira Washa no gira ¡Lanzando humo! Super recto mi granada Ya me gana Ya me gano territorio este wey ¿Aquí nos pegamos asi? No este bato nos va A ver Las tengo ¡GRANADA AFUERA! No se ve nada sin gravedad No mames ya le he caído No mames ya le he caído No mames ya le he caído Si toco Te京or ... chingo a su madre pa, me apendejé porque nomás me quedé cubierto y me demoro todo el tiempo ya salió Lonelly, ya me va a tirar paro es Australia que está jugando aquí en este juego acabo de ver ahorita imagínate, no se van a limpiar los dos estos weyes si se la metí quemarropa wey, che madre bueno eso creo que se la metí quemarropa no mames a los dos simon si llego hola a ver a ver mi mamá este perro a la vida de un disparo padre de un disparo de un disparo comprobación que es el 2 pero bueno, no hay falla falta una ronda wey creo a ver 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 con tu permiso con tu permiso e Y si, yo nada más estoy de costal. Es que se me dificulta viejo, no sé por qué me quiero mover como en el dos. Ahorita le voy a tirar una rafagaza a mi compa, para que lo mate. No me obligues a dispararte. Está lento, pero está chido. No hay falla. Arriba. Me cubrí y después le di. Uy, ya soñó uno. Ahora sí va a estar bien neutralizado. No hay falla. Están los cuerpos, todavía no están. Uy, yo pensé que se levantaba con la X, güey. No hay falla, no hay falla. No hay falla, güey. Hicieron pedazos. ¡Ah, sí! Perdieron. Podrían haber ganado. Pregúntense qué pasó. Buena, buena, buena. Muy buena, güey. Ojalá hasta las activas te las cuente aquí, güey. No hay falla. No hay falla. No hay falla. Gracias.